Muy buenas noticias amigos, finalmente ya es oficial, ya acaba de lanzarse el tráiler completo en español latino de Dragon Ball Super Super Hero, el filme que se estaría estrenando este mismo año, el 18 de agosto para Latinoamérica. También por fin conocemos el reparto de actores de doblaje que estarán participando en la película. Si aún no has visto el tráiler en español latino descuida, pues te lo estoy dejando en la descripción del video. Y bueno, durante la semana han estado saliendo bastantes noticias, así que vamos con el desarrollo de las mismas. Primero, veamos el elenco de actores de doblaje de la película. Empezaremos por Gohan, ya que es el personaje al que muchos han estado esperando que sea revelado. Y sí, finalmente como muchos estaban pensando, la voz oficial de Gohan en latino será de Luis Manuel Ávila. Le damos una grata bienvenida al mundo de Dragon Ball. Cuéntame, ¿qué opinas de esta nueva inclusión al doblaje? Asimismo, te comparto el elenco de actores de doblaje para la película. Las voces confirmadas son las siguientes. Carlos II como Piccolo, Mario Castañeda como Goku, René García como Vegeta, Víctor Ugarte como Goten, Rocío Garcel como Bulma, Carola Vásquez como Videl, Lalo Garza como Krillin, Sergio Bonilla como Trunks, Circe Luna como Pan. Y respecto a los nuevos personajes, tenemos a Miguel Ángel Ruiz como el Dr. Gedo, Mark Winslow como Gamma 1, Alan Fernando Velázquez como Gamma 2, Octavio Rojas como Magenta, Beto Castillo como Carmín, y por supuesto el director de doblaje Lalo Garza. Ahora sí, ya todo queda listo para el estreno, ya solamente falta un mes y algo más. Bueno, al menos para Latinoamérica. La película escrita por Akira Toriyama y dirigida por Tetsuro Kodama llegará a las salas de cines de nuestra región este próximo 18 de agosto. Para España llegará todavía el 2 de septiembre, mientras que para Francia estaría llegando el 5 de octubre. En mayo Crunchyroll había confirmado una alianza con Toy Animation para ser la empresa responsable de distribuir Super Hero de manera internacional. Los países confirmados por el momento en Latinoamérica son los siguientes, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y todo Centroamérica. Se confirmaron también que habrán dos versiones de la película en el cine, una con doblaje latino y la otra en japonés con subtítulos al español. En otras noticias, a continuación te presento algunos puntos vitales que debes tener en cuenta sobre el estreno de la película. Ya sea si eres nuevo en el canal y todavía no has visto el filme, o si ya tienes tiempo aquí pero deseas saberlo de todos modos. Veamos. Ten en cuenta que la historia de la nueva película se centra en una amenaza para la tierra en donde Gohan y Piccolo son los principales combatientes en lugar de Goku y Vegeta. Por ende, el protagonismo recae sobre ellos, al menos en un primer momento o quizá durante todo el filme. El veterano animador Shikashi Kubota es el director de animación de Super Hero. Como era ya bastante lógico, no tenemos esta vez la presencia de Naohiro Shintani, el animador de la película de Dragon Ball Super Broly que nos cautivó con su increíble estilo de animación. Esta vez la oportunidad cae en Shikashi Kubota, que para quienes tengan conocimiento de su trabajo, sabrán entonces que estamos ante la presencia de un enorme talento. Además de ser reconocido en la industria por trabajar al manto en la serie de anime One Punch Man. Si pudiste ver los primeros 5 minutos de la película revelados oficialmente, habrás notado el increíble talento de Shikashi Kubota, quienes incluso ya muchos lo prefieren más que Shintani para el regreso de la serie. En otras noticias sobre la película Super Hero, algunos nuevos detalles y curiosidades han sido revelados. Por ejemplo, tenemos el manga de Dragon Ball SD de Oishinajo. Este regresó recientemente a la revista Saikyo Jump y en esta se está recreando la batalla contra Cell con los personajes en formato chibi y algunas referencias a la película Super Hero. En esta se observa que Gohan llega tarde al torneo contra Cell, pero regresa vestido como un Ganma, exactamente el Ganma 5. Como dato curioso, Gohan tiene en su pecho el número 5 y en su cinturón el número 8, haciendo una referencia al 5-8 o 8 de mayo, que viene a ser el día de Gohan. Se reveló también una ilustración de Gohan Ultimate de Super Hero versión Dragon Ball SD a manos del mangaka Oishinato. ¿Qué te parece? Esta ilustración fue usada como portada para la reciente edición de la revista Saikyo Jump. Por otra parte, las nuevas transformaciones de Gohan y Piccolo ya son presentadas también en la revista en Japón, para esta ocasión en la Saikyo Jump. Por ende, se presume que esta revista también incluya ya potenciales y enormes spoilers del filme, pues ya casi cumple un mes desde que fue estrenada la película. También se reveló una nueva entrevista a Akira Toriyama sobre el filme. Le preguntaron que fue lo primero que pensó cuando llegaron las discusiones sobre lo que seguiría a la película de Broly. Toriyama confesó que la anterior película de Broly se centró principalmente en el combate a un nivel completamente nuevo. Si hubiesen seguido así y la próxima película fuera otra de lucha, habrían perdido el espíritu lúdico de Dragon Ball. Entonces esta vez pensó que deberían volver a un tema más ligero, con momentos en la vida cotidiana de los personajes, que luego se enfrentaran a una crisis y luego a una gran batalla. Estas escenas de lucha son maravillosas, lo cual es tradicional en esta serie, y siempre se emociona viéndolas. Gracias a eso, puede escribir Toriyama y ahora estos dos personajes tienen un gran potencial, hablando de Gohan y Piccolo para el guión original. También se compartió recientemente una curiosidad sobre Gohan Bestia. Es que la nueva transformación de Gohan es similar a la que tiene Goku en Super Saiyajin en el manga, los mismos ojos y el color de cabello. Es similar a una viñeta de Goku Super Saiyajin en el manga, puede que no tenga nada que ver con la misma. Pero también puede que haya sido fuente de inspiración para Toriyama al crear el modo Bestia de Gohan. Por otra parte, una nueva carta de Gohan Bestia y Piccolo Orange es lo revelada en Dragon Ball Heroes. Al parecer la franquicia de Heroes también se prepara para spoilearnos a lo grande los últimos detalles del filme. A lo mucho llegarán al videojuego, dudo mucho que lleguen al anime promocional aún, pues ni siquiera Broly de DBS Broly ha llegado todavía. Y bueno, sin más, estas son las últimas noticias recientes de Dragon Ball Super. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.